Bueno, pues pronto empezamos por los rígitos Muy buenas amigos Hoy os quiero hablar de temas de ruiditos que me están saliendo en la escapel Que creo que he solucionado Hablando de ruiditos o de cómo están los cazadores Cómo se nota que les queda un poquito de veda Bueno, voy a ser breve porque hace frío y no me quiero quedar helado Aquí detrás tengo la escapel Os cuento rápido y ahora os enseño Desde la tercera o cuarta salida de tener la bici Me empezaron unos ruiditos a cama vieja Así un ruidito de muelle de cama vieja En la suspensión trasera Y un pequeño chirrido, pequeñito, dando pedales Pues yo lo achacaba tanto al eje press fit Como a la suspensión trasera O todo al eje press fit Que sabéis que los rodamientos press fit dan guerra a nivel de ruidos, crujidos, etc Bien, pues el eje press fit no era Sí ha habido otros ruiditos que ahora os voy a enseñar Que es cual era el origen Que ya lo tengo solucionado Bueno, aquí la veis Canon al escapel carbón 3 de 2023 Unos, no sé, 400 y pico kilómetros ahora mismo Y los ruidos me salían desde 150-120 kilómetros Los ruidos se quitaban, no lo he dicho antes Se quitaban cuando lavaba la bici Cuando lavaba la bici pues unos 10, 20, 30 kilómetros sin ruidos Pero volvían enseguida Bien, ruiditos ¿Qué eran los ruiditos? Pues, como veis Un momento que subo cámara Bien, cambio de cámara Como veis llevo los pedales que no me gustan nada del chino Y es que los pedales que tenía Los antiguos, creo que son Exustar o algo así de marca Son los que me hacen un chirrido al pedalear Con lo cual elegí Presfit O rodamientos Presfit No eran el origen del problema Estos son los pedales que me hacían los ruidos Ya son viejitos Son unos X Xpedo Que hoy os gustaba No recuerdo la marca Pero mira Ya están Gastaditos Solo me han durado 12 años Así que ahora me tengo que buscar unos pedales Que giren en condiciones Y no estos del chino Y el siguiente problemita Estaba aquí Estaba aquí en la suspensión trasera Bien Desmonté esta parte Eché un poquito de grasa Como podéis ver El alojamiento Y el tornillo Y la zona del amortiguador Estaban súper secos En esa zona Aunque seguro el manual no tiene que llevar grasa Pero ahí hay rozamiento Y luego le echamos un pegote de grasa Y que no toque la rosca Eso sí Y limpiamos lo sobrante Seguía el ruido Y ya me fui aquí Y es que esta zona de aquí Según el manual de Cannondale Tiene que tener una grasa Como podéis ver en el manual de Cannondale La zona amarilla es donde tiene que llevar la grasa Que es el eje pasante del amortiguador Que es esa pieza que saqué del alojamiento del amortiguador Pero como podéis ver La grasa no existía Es decir, la bici venía mal montada de fábrica En este eje En este eje de aquí Tiene que llevar Ahí En esa cuna que se ve debajo Tiene que llevar grasa Y como podéis ver en el vídeo Voy a pegar la mejor cámara Ahí Como podéis ver No tiene Ni gotita de grasa Y no tiene pinta de jamás Haberla tenido Bicicleta con 300 kilómetros Y haciendo ruido de cama vieja Vamos a limpiar Y poner la grasa Una cosa que se quejan mucho Los Luises O Rayderón No recuerdo cómo se llama su canal Del tema de la grasa De los montajes de fábrica Pues a mí me ha pasado lo mismo Como veis Se ven pequeños restos blancos De una grasa Que uso de Con teflón para montajes Y Ha sido poner la grasa Donde dice Bueno un poco más De donde dice el fabricante Y adiós ruidos Nada de nada de nada de ruidos Incluso noto la suspensión Un poquito más suave No mucho pero Un pelín se nota Esto va durísimo Me parece que los de la tienda La han liado a ti Por cierto Costó mucho Desmontar Tornillos Del sistema de suspensión Por la cantidad De fijatornillos Que tenía Fijatornillos A A morir Así que Pues nada chicos Seguiremos yendo Con la Con la bici Y os contaré Mis Si tengo más problemas O no con la bicicleta Saludos